Esta condición causa episodios similares a los ataques epilépticos, pero también tiene síntomas similares a los de un derrame cerebral, parálisis y Parkinson. En febrero de 2018, Katerine y su esposo Avisek descubrieron gracias a unas pruebas genéticas que Anja tenía una condición que solo padece uno entre un millón de personas. Junto con los síntomas neurológicos, que pueden ser temblores, debilidad, parálisis, problemas del habla y rigidez dolorosa, también causa otros problemas no neurológicos como problemas respiratorios, cardíacos y de desarrollo, explica la doctora Bell. Si falla el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones corporales, como la respiración o los latidos del corazón, la HAI puede causar la muerte súbita. Por ejemplo, la doctora Bell explica que en Mayo Anja tuvo un ataque y olvidó cómo mover la cabeza. Se volvió flácida como si fuera una recién nacida otra vez, tuvo que aprender a moverla de nuevo, explica su madre. La familia ahora está recaudando fondos para ayudar a pagar los ensayos preclínicos sobre la enfermedad con el apoyo de varias fundaciones en Estados Unidos.